Facundo renuncia a exclusividad con Televisa. El conductor decidió seguir su carrera sin ataduras. Facundo Gómez Broeda, mejor conocido como Facundo, decretó terminar sus lazos de exclusividad con la televisora que por más de 15 años ha sido su casa. Algunos medios dieron a conocer que supuestamente en Canal 5, donde se transmitían sus programas, le fue comunicado que ya no tenían proyecto para él, tras lo cual respondió que no se veía sí mismo participando en el Canal 2, así lo afirmó la revista Televisión Notas. Al parecer no le agradó la idea y para solucionarlo rechazó el contrato de exclusividad que tenía con Televisa. Además, el locutor mencionó que su esposa, Esmeralda Palacios, lo motivó a cancelar dicha prerrogativa. Facundo es, como muchos afirman, una figura emblemática para los jóvenes, por sus tan característicos programas. ¿Te parece bien que el conductor de momento dejara su contrato con Televisa, o te hubiera gustado verlo en el Canal 2 de Televisión? Algo que hay que recalcar es que el que se haya ido de televisora, no quiere decir que no pueda regresar en un futuro si es que le dan un buen proyecto. El comediante, inspiró de corta manera lo que incluso hoy se hace en YouTube, ya que tal vez sin darse cuenta, muchos de los youtubers que hacen bromas en la calle, tienen un formato muy parecido al que Facundo, hacía, hace unos años en televisión. Y por cierto si no sabías, Facundo tiene un canal de YouTube, donde de vez en cuando sube contenido para sus fans. ¿Qué te pareció esta nota? Deja tu opinión en los comentarios. ¡Gracias!